Estimados amigos de Cristo, el reverendo Michael Spurlock. El tema es que hay muchos bancos vacíos. Bueno, así no habla un pastor. Pero hoy había 12 personas en esa iglesia. Jesús tenía 12 personas. Y lo hizo bien, ¿verdad? Michael, no estás aquí para hacer RCP. Estoy aquí para ser un pastor, y si distribuir algunos volantes ayuda a que mi congregación supere el proceso, voy a hacerlo. Dios quiere que salvemos esta iglesia, convirtiendo la tierra en una granja. John Corbett, protagoniza todos los santos. Domingo 19 de febrero a las 2 de la tarde, en Cine 9, de Color Visión.